¡Ah! 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 Ya si vas todo el mundo a bailar, luego estás ahí, si dejas de bailar, serás feliz en un mismo lugar, serás feliz y dejas de bailar. ¡Ah! 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 Hola amigos de la escena, soy Genixe Rodríguez y estamos aquí con... Andorio Salas Bajo, Mateo Rarigosa Guitarra, Marco Flores Guitarra, Julio Salas Batería. Y ellos son... ITCLU! A ver chicos, coméntenos por qué ITCLU, por qué decidieron ponerle este nombre a la banda. Pues, un día ya estaba jugando Rock Band, entonces me fui con el amistadario y cae el... Oh, y dije, la O se ve muy sola y le puse otra O y ya quedó, y GLU. Pero nunca me imaginé que caería para nuestra banda. Ok, oye, de Rock Band, muy buen juego. A ver chicos, y coméntenos también cómo se conocieron, cuánto tiempo tienen juntos. Pues, somos hermanos del baterista y yo, y conocí a Marco Endifocur y a Tony lo conocí en mi escuela. Entonces, un día me hablaron a mí para hacer... para cantar. Entonces decidí formar la banda y tocamos y desde esa tocada nos salieron más tocadas y más tocadas y más tocadas. Y pues, aceptamos y seguimos como van. Ok, a ver, tengo una duda. ¿De dónde nace esa pasión por los Beatles? Son muy jóvenes, relativamente hablando. Entonces, ¿de dónde viene esa pasión? ¿Ya de sus papás? ¿Algún amigo? A ver, díganos. En parte fue de nuestros padres y en parte por... bueno, ellos dos por el Rock Band también. Y a mí por mi hermana. Ok, yo tengo ese juego de Rock Band de los Beatles. A ver, y díganos, ¿qué presentaciones han tenido en vivo anteriores? ¿Cuál ha sido la experiencia más apasionada en este ámbito musical? Pues, ha sido muy padre porque nos han invitado a muchos eventos de rock and roll, y como en el Casino de la Cultura, y que nos invita siempre a nuestro amigo Concho, que le mandamos un saludo. Y, pues, en el Foro Tecate hemos estado, creo que dos veces, y, pues, esos son los más importantes, y, pues, hemos estado en muchos eventos privados, y ya. Ok, entonces ya tienen un ratito juntos, ¿cómo andan? Oigan súper bien, chicos. A ver, y van a seguir, otra duda, ¿van a seguir tocando canciones de los Beatles, o ya tienen algún material propio que ya venga en camino? Coméntenos. Pues, pues, ya tenemos, ya tenemos material propio, ya estamos ensamblando canciones nuestras, y vamos a seguir también sacando covers, pero ya no va a ser tanto como antes, porque ahora como ya estamos más inspirados en esto de componer, pues, pues vamos a empezar a componer más, y más, y más. A ver, me voy a salir un poquito del tema para los amigos y amigos que están viendo este video, a ver, ¿tienen novia, chicos? No voy a sacar, hay muchos fans, ¿eh? Eh, yo sí. Ok. Y yo no tengo novia. No siento. Yo tampoco, yo tampoco. Chicas, lo siento, solo el baterista está ocupado, los demás chicos están disponibles. A ver, también, bueno, ya, volviendo al tema, otra vez, ¿qué otras presentaciones vienen próximamente de la banda? Pues, vamos a estar el 14 de febrero en el Café Marimba, ahí para que todos quieran asistir a las nueve, a las siete. ¿A las siete? A las siete vamos a estar, y vamos a estar también, nos han estado invitados mucho a fiestas, a reuniones, y pues ya veremos qué se nos abre más a la mina. Bueno, juegan súper bien. A ver, también queremos saber cómo fue que su experiencia en este concurso de Televisa, cómo llegaron, cómo fueron seleccionados, si nos pueden comentar un poco de esa experiencia que vivieron. La mamá de ellos dos, de Antonio y Julio, nos informó sobre el casting, y decidimos ir. No pensamos, o sea, tocamos, y de ahí nos dijeron que nos teníamos que ir a México el lunes, el lunes se iba a hacer el otro casting. Hicimos el otro casting en México, quedamos para el otro casting, hicimos otro casting, y de ahí ya quedamos para el primer programa. Ok, y a ver chicos, ese sueño de irse a Inglaterra, todavía está en pie, me imagino, en un futuro. Pues sí, la verdad, está en pie, pues es algo que nos gustaría hacer, y pues no lo dije antes, pero también una de las tocadas más importantes fue haber ido a Televisa, pues fue algo muy bonito para nosotros, una buena experiencia. Y pues gracias al productor Rubén Galindo y a Televisa por habernos dejado estar ahí, y sí, pues sigue estando en pie nuestro sueño de ir a Londres. Oigan chicos, algo muy importante fue que este programa se vio a nivel internacional, así que van a venir más, ya tienen la base para llegar lejos chicos, porque músicos natos, déjenme decirles, músicos que tocan en vivo, y excelentes cantantes. Entonces, entonces, esto va por arriba chicos. Coméntenos, ¿dónde los podemos contratar? ¿dónde los podemos buscar? ¿Twitter, Facebook? Pues, nos pueden contratar en Facebook, nos pueden decir, y ahí también está el número al que tienen que marcar. Y ya le marcan y se arreglan. Y el Facebook es IKLWO, y con el último un acento, y el Twitter es arroba y club oficial, IKLWO y la O de oficial, y club oficial. ¿Y tenemos canal de YouTube chicos o está en proceso todavía? Está en proceso. Está en proceso. No tenemos. ¿Y página oficial de la banda? No, tampoco. ¿También en proceso? Pues sí. ¿Tienen camino chicas? Sí. ¿Tienen camino? Bueno amigos, un gusto haber estado aquí con ustedes, Génix y Rodríguez. No, Metro Vlog ya no. ¿Metro Vlog? No. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro Twitter es LaEscenaMX o alternativo CLN, y en Facebook como LaEscena. Y nos pueden encontrar, fue un placer chicos estar con ustedes aquí esta tarde. 100% Sinaloenses. Claro. Talento, Sinaloense. Un saludo chicos que quieran mandar antes de decidirnos. No. Un saludo a toda mi familia que me estuvo apoyando, a mis amigos y al señor de los tacos que me dijo que le mande un saludo y pues a toda esa gente bonita. ¿Qué taquería es? ¿A quién no importa nada? La taquería del mic ahí y pues la de los parientes en el Solidaridad. Saludito. Un saludo a tu novia, digo, si quieres mandar. Sí, sí, a mi familia, a mis fans y a todos los que me apoyan. Saludos a las fans. Sí, sí, sí. Yo quería mandar un saludo a Viviana, a Giselle, a Fernanda y a Sandy que son fans número uno de nosotros. Las iCloners. Sí, claro. Me considero una chicos, eh. Vive el rock y nos vemos. Bye. 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 Bye.